¿Sirenas, híbridos extraterrestres o demonios? Escalofriante posesión u holkin de un joven en Pucallpa. ¿Qué son en realidad las sirenas? ¿Existen estos seres mitológicos? ¿Son las sirenas lo que pareciera que son? ¿Tendrán las sirenas conexión con fenómeno extraterrestre? Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. O sea 5 2.7. Entonces, los gigantes se volvieron contra los humanos para devorarlos. Salmos 14 2.4. Mikeas 3 2.3. Y empezaron a pecar contra todos los pájaros del cielo y contra todas las bestias de la tierra, contra los reptiles y contra los peces del mar. Jeremías 12 2.4. Resulta muy interesante que en la Biblia se encuentran referencias a los seres de los que regularmente tratamos en este blog. Aunque la Biblia no les dice exactamente por sus nombres como los conocemos actualmente, es cierto que hace mención a seres como ellas y los describe a la perfección, tal como son descritos seres mitológicos que tienen apariencia híbrida, mitad humano y mitad animal. Seres no creados por Dios, sino al parecer producto de experimentación genética cuyos objetivos son de hibridación y perversión de la raza, adn, humana, nefilimnes y transhumanismo. Por ejemplo en Isaías 13 21 se hace mención a un ser al que se le llama satir, un híbrido mitad cabra y mitad humano. Sí. Como el Baphomet. Y que es conocido como sátiro, que forma parte de diversos mitos alrededor del globo terráqueo en las diversas culturas, un ser muy sexual que forma parte de la historia de muchos pueblos y celebraciones populares como por ejemplo San Valentín, entre otros. En el libro de Hacer o Yazar por ejemplo se narra que Ana llevó a apacentar los asnos, y llegaron unos seres que de la parte de abajo eran como humanos pero la mitad de arriba unos eran como osos y con colas de entre sus hombros hasta el suelo como colas extrañas. Y narra que estos seres llegaron y se montaron en los asnos y se los llevaron, para luego narrar más detalles del evento. En otro incidente el libro de Hacer, Cap 51, menciona que Sefo hijo de Elifaz, mencionados en Génesis 36 2.11, Perdió un becerro y buscándolo llegó a una cueva donde un gran animal estaba comiéndose al becerro y ese animal era en su parte de la mitad hacia arriba como humano pero de la mitad para abajo como animal. Respecto a las sirenas, hay otros textos antiguos, probablemente los más conocidos respecto a este tipo de seres y los encontramos en el canto si de la odisea de Homero. Después de pasar una larga temporada en el palacio de Circe, Ulises emprende definitivamente el camino a Ithaca. La diosa Circe, antes de dejarle partir, le adelanta algunas de las aventuras que va a vivir en los días siguientes. La primera de ellas será el encuentro con las sirenas. La diosa Circe, era también una hechicera que solía transformar a sus enemigos en animales referencias a bestias marinas podemos encontrarlas también en textos bíblicos, asociadas al demonio Leviatán. Al igual que en la leyenda real de los Merovingios, leyenda que nació con el rey Merobeo que surgió fruto de una relación sexual entre una reina humana y un ser salido de las aguas. Este rey al parecer estaba dotado de poderes sobrenaturales, y todos los reyes posteriores, su descendencia, eran conocidos como manejadores de las ciencias ocultas y artes esatéricas, que fueron a su vez reyes y sacerdotes. Muchas historias conocidas y otras no tanto, han girado por siglos en torno a estos extraños mitológicos seres de las aguas, que en ocasiones dan la apariencia de ser hermosos y benevolentes, que entregan conocimientos a los humanos, pero a la vez terribles bestias diabólicas que terminan cobrando vidas humanas, mostrando sólo en ciertas ocasiones su verdadero y horripilante rostro y verdaderas intenciones con los humanos. ¿Simple mitología? De muchas mujeres y hombres se han oído testimonios de experiencias extrañas acaecidas dentro de naves extraterrestres, y donde tuvieron la terrible oportunidad de conocer esas extrañas criaturas, seres de las aguas con quienes han tenido interacción y que supuestamente habitan dentro de las aguas. Tal vez tengan relación con ciertas teorías que apuntan a ovnis que salen o entran en los océanos. Hay un caso especial relacionado con sirenas más de nuestros tiempos, se trata de un ex hechicero africano, que narra en su libro arrancado de las garras de Satanás publicado en los 90' s, por ejemplo las extremas experiencias que éste vivió dentro del agua, sí, debajo del agua, donde afirma hay una gran ciudad y donde fue instruido por uno de estos míticos seres acuáticos de los que estamos hablando hoy una sirena. Se trata del ex brujo llamado Mukendi de la República Democrática del Congo, en su libro narra cosas extrañas e increíbles para quienes no tienen idea de este tipo de cosas y mucho menos de las cosas del mundo espiritual, pero en realidad con ese libro deja en claro cómo es que el mundo espiritual y ocultista. En este libro además, este hechicero relata cómo fue amamantado y criado por una sirena. Mukendi era uno de los brujos más reconocidos y visitados de la República del Congo, por sus grandes conocimientos y poderes que perdió cuando decidió dejar el ocultismo y volver sus ojos a la realidad. Según cuenta este ex hechicero, su padre también hechicero, tuvo otros 13 niños que fueron sacrificados ritualísticamente uno por uno a los poderes ocultos, y su madre, a pesar de que tuvo problemas para procrear hijos, se embarazó gracias a prácticas mágicas, así lo parió, pero no pudo nunca tenerlo en sus brazos ya que literalmente su madre no tenía potestad sobre él. No era realmente su hijo sino hijo de producto de la magia. Así este ex hechicero afirma haber sido amamantado y cuidado por una sirena que durante su infancia lo instruyó en mundos invisibles debajo de las aguas. Según cuenta este verdadero hechicero que practicaba verdadera magia oculta, pudo desde su adolescencia volar a donde quiera que Lucifer le diera oportunidad, debido a los poderes mágicos que de él, la sirena, obtuvo, dice que pudo volar a través de todo el mundo, en astral. Dice que se podía transformar incluso en una mosca para andar cerca de alguien o espiarlo sin que se diera siquiera cuenta de que era él quien estaba volando cerca de sus hombros o su cabeza convertido en mosca. Podía curar o enfermar a quien quisiera. Asimismo como sabía que las puertas de diversas casas permanecen abiertas, así tomaba forma de otro insecto, como la cucaracha, para introducirse en los hogares de ciertas personas y espiarlos o hacerles algún mal, también podía tomar la forma que deseaba para ir y hacer lo que quisiera como ir y espiarlos, o enfermarlos o usarlos. De las cosas más escalofriantes que ha contado este ex mago hechicero ocultista, está el uso de cuerpos astrales de las personas mientras éstas estaban dormidas, y usados para ciertos fines como luchar contra otros brujos, usando esos cuerpos astrales como escudo para que a él no le hicieran tanto daño, de ahí que quienes habían sido usados como escudos en el astral, amanecían sumamente cansados y adoloridos sin saber sospechar siquiera lo que este brujo hizo durante la noche con su cuerpo etérico. También habla en su libro de cómo Lucifer, la sirenita, ha construido una red de ciudades subterráneas ubicadas en el antiguo Saire, actual República Democrática del Congo, uno cerca de la presa de Inga y otro cerca de Matadi. Creo que esto nos suena y bastante. Ciudades intraterrenas Temploes astrales de los maestros ascendidos Seres de luz del mundo intraterreno Algo que usted recurrentemente oirá de supuestos contactados, niños índigo y gente que dice estar en contacto con supuestos maestros ascendidos que viven en el mundo intraterreno debajo de la tierra y debajo del agua. Otra experiencia con sirenas en nuestros tiempos, está relacionada con otro ex brujo también africano llamado Emmanuel Eniamos, narra en su libro Los poderes de la oscuridad, sus experiencias en el mundo verdaderamente oculto, la verdadera brujería, no esos jueguitos de la wicca o el vudú. Él habla de la temida magia juju, la magia más primitiva y brutal que existe. Narra cómo habiendo nacido en una familia feliz y unida, llegó a ellos la desgracia por medio de la poderosa magia, a sus 14 años perdió a su madre, a su padre y a su hermana mayor, una de sus hermanas perdió la razón, todo causado por enemigos envidiosos que dominaban la magia. Sólo en el mundo conoció luego a una familia que lo ayudó a sobrellevar la pérdida de su familia y a llevar una nueva vida y quienes tenían relación laboral con un importante banco allí en África. En un lugar distinto a su comunidad donde nació, sin odios, sin brujos ni rencores, inició su nueva vida en una ciudad paradisíaca donde todos parecían estar felices y con mucho dinero. Lo que no sabía era que para aparentar esa felicidad y tener tanto dinero había que hacer algo así al lado de la familia que lo acogió. Se enamoró de su hija, una chica 5 años mayor que él, 20, y a la que desposó sin pensarlo dos veces. Así comenzaría lo que llevó a que se iniciara en el ocultismo, su propia joven esposa fue quien lo llevó a pertenecer a su corta edad, a una de las organizaciones más poderosas del mundo y cuyas actividades se llevan a cabo a la madrugada y donde el secretismo era y sigue siendo su mayor arma. Era la esposa de Emmanuel Una Illuminati. Los miembros de dicha organización son amenazados de muerte en caso de revelar los ritas y cosas que allí suceden. Para sellar el pacto con esta organización, le hicieron beber carne y sangre de un bebé de unos 9 meses y desde ahí empezaron a ocurrirle cosas a nivel espiritual que él mismo nunca llegó a imaginarse. Una de estas experiencias fue por ejemplo la de haber recibido una carta para otra iniciación en la India, a lo que él informó que no tenía ni documentos, ni visa, ni dinero, a lo cual le contestaron que no se preocupara. Así, apareció un hombre en su casa que le dijo que iba a llevarlo a Nueva Delhi en la India para su iniciación. Así el hombre le tocó su rodilla y éste se desvaneció ante sus ojos y con la sorpresa de encontrarse en una sala de conferencias en la India. ¿Cómo llegó allí sin siquiera usar un avión, auto o tren? Lo cierto es que Nueva Delhi debió realizar una nueva iniciación, comer de nuevo carne y beber sangre humanas, pasar pruebas en cuevas donde sólo se podía entrar por invitación de seres demoníacos, mitad animal y mitad humano, que aparecían para instruirle, dándole textos con grandes secretos. Después de pasar estas pruebas, de nuevo lo transportaron a África, de la misma manera como llegó a la India. ¿Peletransportación? ¿Viaje astral? Lo cierto es que a este hombre le crecía cada vez más su necesidad de poderes sobrenaturales y conocimiento que obtenía de estos seres extraños híbridos, mitad hombres y mitad demonios bestias que habitan otras dimensiones. Vio gente de la iglesia, gente importante de la élite participando de estos rituales que en ese entonces, no sabía que tenían algo de malo. Después de conocer a una extraña mujer, por la cual sintió atracción física pero de la cual nunca obtuvo su nombre ni su dirección para visitarla, fue que tuvo su primera experiencia paranormal de poder volar, así mismo como ocurrió con Mukendi solo que sobre el agua. Cuenta que esta mujer misteriosa que lo estuvo visitando por varios días exactamente a la misma hora y de la cual no sabía aún ni su nombre ni dirección para visitarla, lo llevó a una playa donde supuestamente iba a decirle cómo se llamaba y donde vivía, y allí lo tomó de la mano, salió volando con él y se introdujo con él así sin más en el mar donde así como cuenta Mukendi, había una gran ciudad en el mundo submarino. Fue entonces que se le presentó dándole su nombre y mostrándole dónde vivía. Dijo que era la reina de la costa, se comprometió a darle riqueza sin límite y mantenerlo día y noche custodiado por un ángel, quien tendría además la misión de traerle alimentos, ya que desde su primera iniciación, Emmanuel quedó impedido para tener relaciones sexuales con ninguna mujer de la tierra, y tampoco podía comer alimentos cocidos por manos humanas. Esta mujer que vivía en el fondo del mar, le dio varios poderes a Emmanuel como por ejemplo el de metamorfosearse en diversos animales acuáticos, entre ellos podía transformarse en cocodrilo, que fue una de las formas que usó por una semana después de esa experiencia con la misteriosa mujer reina de la costa. Que no era otro que... Lucifer. Después de esta experiencia por una semana, decidió irse por dos meses a este mundo subacuático, algo que logró al estar metido en el verdadero ocultismo, el mismo que practica la élite. ¿Así tuvo acceso, astralmente? A esos mundos intraterrenos y del mundo intramarino, donde pudo ver con sus propios ojos cosas que no conocía ni entendía, como en esos mundos Emmanuel veía desde cosas que existen normalmente en esta dimensión, teatros, cosas de esas, hasta psiquiatras y científicos del mundo entero, así como enormes laboratorios donde se estaban llevando a cabo diversos experimentos. Según Emmanuel hay diversos submundos dentro del agua donde se crean cosas, se elaboran estrategias de manipulación mental hasta se diseñan y elaboran las ideas de lo que luego vemos en este mundo físico, como puede ser de los más hermosos y extravagantes autos, modas y tecnología para dar rienda desaforada al ego, hasta las más peligrosas y poderosas armas de destrucción masiva para que los humanos se aniquilen lentamente entre sí. Según cuenta este ex hechicero africano, en esos mundos subterráneos, Lucifer, la reina de la costa, crea todo tipo de cosas para entretener a los humanos, desde cosmética, perfumería, moda, joyería, todo tipo de cosas deseables en el mundo físico, así como toda clase de adelantos tecnológicos de la informática y la electrónica también son diseñados en ese mundo intraterreno e intramarino. Según las propias palabras de Lucifer, esto lo crea para distraer la atención de los hombres y desligarlos del Todopoderoso, para que no piensen siquiera en cómo llegar a él, que ni siquiera piensen en él sino en sí mismos y cómo alcanzar estas maravillas que él desde este mundo oculto crea para nosotros. Pero Lucifer, la reina de la costa, no da riquezas gratis, pronto comprometió a Emmanuel para cumplir su primera misión de matar a uno de sus propios tíos, que según Lucifer, era el responsable de matar a sus padres y destruir su familia por envidia con el uso de la magia. Emmanuel no pudo matar a su tío porque le pareció algo muy extremo, era su propia sangre, así que sólo pudo acabarlo económicamente con el poder de la magia. Lucifer iba a matar a Emmanuel por no cumplir con la tarea encomendada pero le dio una nueva oportunidad, y fue la de ir a matar a dos ancianos de su pueblo natal que también tuvieron que ver con las prácticas mágicas que acabaron con su familia, algo que sí cumplió a la reina de la costa. Lucifer, quien le dio más poderes insertando cosas en su cuerpo, implantes. Por ejemplo, algo que insertó en su dedo, y que permitía que Emmanuel pudiera leer la mente de las personas, y saber lo que las personas hacían a distancia, así poco a poco empezó a dejar todo sentimiento humano a un lado, ya no sentía ni pena, ni pesar, ni dolor por nadie. Después de cumplir esta misión, Lucifer, la reina de la costa, le ofreció a Emmanuel quedarse en el mar, insistiéndole en que podía salir a tierra cuando tuvieran reuniones o misiones importantes, fue así como le encomendó a Emmanuel una tarea que consistió en dar dinero y poderes sanadores a líderes religiosos que pedían levantar una iglesia donde se hiciera toda clase de milagros, así pues, Emmanuel fue el encargado de otorgar estos deseos a muchos pastores, y asimismo como pedirles a cambio, dos muertes anuales a cambio de estos favores. Pastores famosos haciendo mudra de conexión astral, ¿Usted cree que es casualidad que estos pastores que son tan famosos en los diferentes países y que consiguen muchísimo dinero en poco tiempo están supeditados a las leyes divinas? ¿Cree que sanan personas por intervención del Espíritu Santo? Creo que este testimonio de Emmanuel clarifica mucho de lo que hemos venido exponiendo en este blog desde hace tiempo Casluna, pastor famoso haciendo mudra de conexión astral. Casluna la muerte del pastor Claudio Martínez Morales muere una jovencita tras un milagro realizado por el pastor Casluna cuando estos líderes religiosos estuvieran en cierto nivel, Emmanuel estaría encargado de traerlos e iniciarlos como él en esta organización oculta luciferina. Según Emmanuel, otra de las condiciones a estos líderes religiosos para que sus iglesias tuvieran mucho éxito, era la de poner piscinas en sus iglesias que serían usadas para bautizar agua que lógicamente estará infestada con estas entidades que viven en el agua y que asimismo serían usadas para infestar a los creyentes, no tan creyentes. Y Emmanuel hace la distinción entre los creyentes, porque hay creyentes verdaderos a los que ninguna magia ni ninguna entidad puede infestar y los falsos creyentes que van a las iglesias por intereses varios como de poder embarazarse, de tener posesiones, de que se les arreglen los problemas, etc. Aquí relata él mismo su experiencia con el mundo oculto. Otra bizarra experiencia con un ser acuático, es la de un joven muy humilde llamado Luis y que vive en Pucallpa, quien sin ser hechicero ni tener nexos, visibles de tipo familiar, con el mundo ocultista, se vio afectado por una posesión walking, al tener una terrible y extraña experiencia que tiene que ver con el mundo paranormal. Este chico estaba recogiendo agua del río cuando una entidad con cabellos largos se le acercó y le pidió que fuera con él. O mejor, con ella, prometiéndole que con ella podría tener vida eterna, nunca enfermaría. Nunca moriría. ¿Recuerdan estas promesas ocurridas al inicio de la humanidad relatadas en el Génesis? Estuvo perdido para su familia y cuando regresó, estaba ciego, mudo y como aislado de este mundo, esto ocurrió de un día para otro, era una persona normal que iba como cualquier chico a su escuela, atendía los deberes de su casa, ayudaba a sus padres. Y siete días después cuando regresó, era otra persona sin entendimiento de nada, que no veía ni hablaba. Así de enorme era el shock que recibió de su experiencia. Según los testigos, sus ojos no parpadeaban ni se podían cerrar y el chico estaba permanentemente como en trance. No dormía más en su cama ya que le incomodaba, algo que siete días antes no ocurría. Se tiraba de su cama a dormir en el suelo e intentaba arrastrarse como hacen los peces buscando el agua. Lo más impactante para su madre fue cuando en medio de sus largos trances, le arregló la tina para bañarlo. Cuenta que se lanzó al agua desesperado como si fuera realmente un pez. Cabe anotar que en la experiencia de Emmanuel, cuando lo estaban liberando de las posesiones demoníacas que tenía, cuenta que oyó una explosión dentro suyo y de inmediato saltó y cayó al suelo e intentaba arrastrarse como lo hacía el joven de Pucallpa, su liberación fue muy larga porque las entidades walking engañosas que habitaban en él, hicieron creer que estaba liberado de ellos pero no era cierto. Finalmente su verdadera liberación tuvo que ser llevada en otros niveles espirituales, donde incluso salían escamas de su cuerpo y otros cuerpos que eran producto de las posesiones, cosas increíbles de creer pero que realmente ocurren en esos espacios invisibles a nuestros ojos. Poco a poco ha ido recuperándose, y con oraciones de vecinos y un líder religioso ha retomado el habla y ya puede ver normal, tanto así que por fin ha podido contar lo que realmente le ocurrió en ese día terrible. Algo que para muchos suena a locura. Y que podría realmente tratarse de un caso de abducción causado por este ser acuático demoníaco que busca cuerpos humanos que sirvan de hospederos. En este inquietante caso, el chico vio una ciudad bajo el agua, sin embargo no pudo entrar porque la sirena le dijo telepáticamente que él no podía entrar porque estaba cubierto de cierto a lo que le impedía entrar, un halo protector divino. Y sobre todo, ese halo protector le impedía a la sirena acercarse a Luis a menos de 10 metros. Para él fueron 7 segundos en su experiencia en el agua y para su familia fueron angustiantes 7 días. ¿Creer o no creer? ¿Leyendas y simples mitos? Pucallpa es un lugar donde también encontramos una serie de avistamientos o VNI que indudablemente tienen conexión con la actividad paranormal relacionada con este fenómeno de las famosas sirenas, de las cuales muchos han sido afectados en diversas partes del mundo. En Pucallpa desde hace ya unos 7 años, se presentan una serie de luces que mantienen en vilo a la población, quienes intuyen que estas luces no traen algo positivo ya que hay personas desaparecidas que están asociadas a la aparición de estas luminosidades, así como la aparición de personas muertas sin rostro y despellejados. Al estilo de la película El Depredador. Los habitantes de Pucallpa temen salir después de las 7 de la noche por la presencia de estas extrañas luces que parecieran ser ovnis e incluso se tornan por horas para realizar la vigilancia de la zona y alertar en caso de que las luces aparezcan. Hay incluso una experiencia de otro jovencito que quedó mudo por 3 días después de tener una experiencia con estas luces que querían raptarlo mientras pescaba. Debido a eso el jovencito decidió irse a vivir a otro lugar, por miedo de ser secuestrado. Qué raro que las sirenas y los ovnis busquen jovencitos no. Personalmente encuentro demasiadas similitudes entre la actividad walking de los supuestos extraterrestres y las experiencias relatadas por los ejemplos publicados relacionados con las sirenas. Creo que los testimonios son verídicos y que hay muchas cosas que no podemos desestimar, no porque no los hayamos visto no quiere decir que no existan. Gracias. 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 Gracias.